hola hola bienvenidos a mi canal de dianis cake y más delicias hoy vamos a estar decorando este pastel que es de 7 pulgadas y está relleno con frosting de vainilla que yo siempre le añado almíbar lo que yo le he hecho lo que a la panetela no al relleno sino la panetela es en almíbar y siempre rellenada con distintos sabores vamos a empezar con lo que es el recogedor de migas verdad para que no aunque yo lo voy a rellenar el relleno que yo lo voy a hacer es decir la forma que yo lo voy a hacer el pastel la decoración no hace falta eso pero a mí siempre me gusta como cubrir un poco las migas o que suelta el pastel entonces vamos primero a hacerle una capita por fuera y después entonces seguimos con lo que en la hora de decoración pero siempre siempre me gusta ponerle algo así para que no se vaya así en blanco ok así y sin nada puesto un cubrecito de miga y alguna imperfección que tenga pues ahí se va toda la ahí se va ahí se va entonces no queda ninguna imperfección vamos a ponerle un poquito por aquí arriba y aquí arriba si le vamos a poner ahora pues la capa principal ya por aquí está bien así vamos a ponerle ahora la capa principal que es la de arriba vamos entonces esto es merengue suizo chicas merengue suizo ya en el canal tengo como hacerlo yo tengo los yo tengo los merengue suizo en el canal tengo el merengue italiano tengo el merengue francés así que tengo ya todo lo que son los merengues en el canal para si quieren pasar pues lleguen visiten y pues vean qué dígame si le gusta si no le gusta vamos a tratar de pues cubrirlo bien por aquí arriba bastante merengue para que cubra bien echar merengue que merengue hay bastante yo siempre me paso de merengue chicas pero prefiero que me pase y no que me falte porque al final si me queda merengue pues no puedo hacer pues puedo hacer algunos suspiros no puedo comer con con marquilla ustedes saben no hay problema con eso del merengue que es el que quedó siempre se va a utilizar en algo y a los niños les encanta el merengue ok entonces vamos a llenar la manga vamos a poner primero el papel de azúcar es un papel de azúcar el diseño es de Spiderman vamos a ubicarlo aquí encima del pastel tratan de coger ahí entonces ahora pues vamos a vamos a llenar lo que es la la manga pastelera le vamos a hacer los bordecitos en azul ok entonces vamos a empezar vamos a empezar así para arriba esta forma también le dan volumen al pastel le dan volumen y quedan bien bonitos estoy usando la duya 1M es la duya 1M chicas y chicos la duya 1M cerrada porque hay dos duya M hay una que es abierta y otra que es cerrada estoy utilizando la que es más cerradita y otra que es más cerrada porque hay dos este merengue chicas es delicioso delicioso a mí me encanta el merengue este suizo y italiano es igual lo que se hacen de diferentes formas pero al final es el mismo sabor como les dije ya en el canal pues yo les tengo ya yo le tengo puesto el vídeo del merengue suizo del italiano y también tengo el merengue francés tienen los tres tipos de merengue ahí el canal lo pueden buscar el merengue francés si nos sirve para pasteles chicas porque merengue francés pues es un merengue que no se le da calor en ningún momento eso solamente sirve para lo que es suspiros para hacer merenguitos porque no para hacer para cubrir pasteles como les digo porque eso no se le da calor esto es directamente del huevo y el azúcar y no es como este merengue que yo le doy bastante este no este no es como el italiano que se le echa almidón bien caliente pero yo lo dejo calentar bien 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 y no hay problema de que de que no pienso de que haya problemas de con alguna bacteria porque yo siempre pues lo yo siempre lo como semana lo calientó bien lo que es el almíbar ok bueno ya tenemos ya lo que es la decoración de abajo de lo que es los lados ahora vamos para la decoración de arriba ok vamos a pegar bien aquí no empiecen como empecé yo que hay veces que me que empiezo mal y empiezo por aquí siempre empiecen por aquí atrás para que no para que nunca para que todo lo que es la dificultad que quede pues le quede detrás ok no vamos a echarle el brillito este un saludo vamos a echarle el brillito un saludo 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 un saludo